... Hernán, sé que lo han expresado en varias ocasiones, pero a ver, te planteo. Cuando ustedes están en Estados Unidos, sí son claros de la dificultad que tiene la gente para ir a verlos, ¿no? O sea, porque van corriendo de la migra y van viendo si tienen lana o no tienen lana para entrar, ¿no? Bueno, últimamente yo creo que eso es un poquito más notorio, ¿no? El sacrificio, se puede decir así, que hacen económicamente y también ese pánico que ya les causa salir ahorita en estos momentos, ahorita especialmente después de la ley de Arizona, ¿no? Creo que se está hablando y ya se está diciendo que otros estados van a tomar también esta postura de esta ley, pero yo creo que los Tigres del Norte siempre hemos estado tratando de alguna manera con nuestras canciones darles ese aliento y darles esa fe y esa esperanza, ¿no? Creo que desde los principios, después de los corridos, creo que los Tigres del Norte también hemos concentrado mucho el canto en ese tipo de canciones. Tenemos canciones muy, muy, muy apegadas y muy reales a lo que le conteste al migrante que va a los Estados Unidos y creo que también eso nos identifica mucho con ellos, ¿no? Hay canciones importantes como La Jaula de Oro, Paisano a Paisano. Esa Jaula de Oro es muy interesante. Es muy interesante porque esa es una historia que inclusive a nosotros mismos nos sucede, ¿no? Porque llegamos allá, ya tuvimos familia y los hijos, pues al querer o no, por más que uno se esmeren en querer seguirles involucrando la cultura, pues se mezclan con sus amigos, con la escuela, con el vivir de Estados Unidos. Y yo creo que los padres que no estamos muy cerca de eso, pues se nos van a la otra cultura, ¿no? Yo creo que ese tipo de canciones son las que también ayudan mucho a estarles siempre recordando, ¿no? Que hay que siempre estar apegados a la cultura nuestra, ¿no? Oye, Jorge, ¿a ustedes les afectó la SB 1070 de Arizona? ¿Les pasó algo a ustedes o en su entorno o cómo la ven, ¿no? ¿Qué sería la otra parte? Yo creo que afecta a todos en lo que es todo el entorno, ¿no? Invade la tristeza, se pone uno de diferente manera, ve las cosas diferentes. Nuestros eventos también cambian, porque la gente al escucharlo de Arizona cambia su actitud también, ¿no? Y bueno, a pesar de todas esas formas de cómo ha sido el emigrante teniendo las problemáticas que tiene, los otros estados que recorremos, pues se llega a la voz y de alguna manera afecta a todos nosotros lo que es la música, ¿no? Pero esperemos que a medida que ha ido transcurriendo, hemos tenido ruedas de prensa, hemos tratado de ayudar. Ahorita estamos haciendo un evento en Los Ángeles para ayudar a todos aquellos abogados que hay que pagarles una asociación que MALDEF se llama, que está en Los Ángeles y que es una organización que ha ayudado a los migrantes por muchos, muchos años. A ver, a ver, oye, ¿y eso exactamente? Y eso es una organización de pura asociación de abogados que ayudan a todos los que tienen problemas en la nación. Entonces, nosotros estamos haciendo eventos con ellos para juntar dinero y poder tener la cuestión económica para que defiendan a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, es una especie como de base de dinero que les puede servir y ellos están en consultoría. Siempre, constantemente. Muy bien, eso. Constantemente están luchando por aquellos que tienen problemas. Y bueno, estamos siempre… de esa manera nos afecta moralmente y quisiéramos que todos tuvieran un resultado positivo al final de la jornada esta tan difícil que se ha… ¿Han ido a Arizona a tocar desde que salió la ley? Tocamos una noche antes… ¿De qué se aprobaron? No, de que la señora, la gobernadora, dijera que iba a firmar el documento. Y lo firmó las siguientes… Oye, pero ha haber sido muy fuerte el concierto, ¿no? Bueno, había muchas problemáticas porque el sheriff de esa área estaba… había bastante… El famoso arpaio. Sí, arpaio. Había mucha expectativa por saber qué iba a hacer con aquellas personas que iban al evento, ¿no? Pero lo hicimos en la universidad donde él no podía entrar con su gente. Entonces, los de la universidad nos llevaron a trabajar ahí en la universidad de Phoenix y bueno, creo que el público estuvo muy contento. La manifestación ha sido muy positiva en el sentido de que marcó en otros estados y en los congresistas del estado de Arizona han tomado muy en cuenta la labor que hemos hecho no únicamente nosotros, sino que todas las organizaciones que estamos involucrados en el estado de Arizona y en el resto de la república, ¿no? Sí, me parece muy interesante cuando dices, fue una situación triste, ¿no? Es una situación triste. Y también se vale decirlo, ¿no? Claro que sí porque… bueno, yo personal así lo siento, ¿no? Porque siento que hay una tristeza ahí que no puede reflejarse hasta que no tengamos una decisión de parte de que el señor presidente Barack Obama que nos dé una luz que alumbre un poquito la esperanza de todos los necesitados que tienen y los que puedan ahora sí calificar para estar en ese país, ¿no? Eduardo, una de las cosas que uno alcanza a ver es que de repente uno se pone a pensar si a los músicos, ¿no? A ustedes, que sé que son Garbanzo de Alibra y no lo digo por estar aquí, les pasa de largo o no les pasa de largo lo que pasa en México, ya sabes. Si les pasa de largo o no la seguridad, porque dicen, no, es que a lo mejor viven en el privilegio, ¿no? Si les pasa de largo o no que los políticos se peleen, si les pasa o no que no se entiendan, si les pasa de largo la inconformidad, la… ¿cómo lo ven? Porque están en entrar y salir constante del país. O sea, ustedes sí son viajero, ¿cómo se dice? Rápido, voy, vengo, voy, vengo. Viajero frecuente. Viajero frecuente, claro. No, sí preocupa, sí preocupa, aunque no vivimos aquí en la República Mexicana, aunque vivamos en el extranjero, te preocupa porque tienes familiares todavía aquí en México, tenemos mucha familia que vive aquí en la República Mexicana y te preocupa, ¿no?, por la inseguridad que está existiendo, sabemos que no viene desde ahorita, ya tiene bastante rato y yo creo que el presidente ha hecho ciertas cosas para parar todo esto, sabemos que no es algo fácil, sabemos que se tarda su tiempo para poder lograr su propósito que él tiene, pero ojalá que con el tiempo, pues, logre, si ya no está él cuando… Sí, sí. Si no está él, que el próximo que venga, pues, que siga con esto, ¿no?, para que se pare todo esto y que la gente, pues, tenga más maneras de cómo salir a divertirse, porque es lo que tiene triste a México ahorita. O sea, no hay manera de salir a divertirte tranquilo, no hay manera de irte de una ciudad a otra tranquilo, entonces yo creo que se deben de hacer muchas cosas más para que esto se tranquilice y que tengamos más seguridad en el país. ¿Cómo ves este asunto, Hernán? Porque es un asunto que sabemos que a ustedes… Me imagino, por ejemplo, la gente en los conciertos, ¿no?, o como luego se dice ahora, los fans, que al final ustedes se acercan, se les acercan. ¿Qué les dicen, Hernán? Porque además acaba luego uno confesándose con ustedes, ¿no?, hacen la emoción, diciendo, ¡buah!, ahí voy, ¿no? Sí, pues, yo creo que esa es una manera que nuestros fanáticos, los fanáticos reales de los Tigres del Norte, siempre se comenta eso cuando se sacan a tomarse su foto, cuando llegan ahí con nosotros. Creo que de principio cuando empezó todo este desorden de la violencia y que empezaron a asesinar gente del ambiente, pues hubo mucha polémica y hubo mucha publicidad de que en realidad no todos los grupos ni todos los artistas se dedican a cantarle a cierta gente. Yo creo que… Eso es muy importante, es en este momento muy importante. Es aclararlo porque no todos nos dedicamos al mismo mercado, o sea, hay gente que tiene su mercado ya, que no tiene necesidad de andar cantando donde va a tener problemas o que se va a saber, ¿no?, porque ahora yo siempre digo que si andas haciendo algo mal, especialmente hoy como está la tecnología, dondequiera se puede dar cuenta a quién le fuiste a tocar, a dónde vas a ir, a dónde vas a viajar. Creo que ahora con la tecnología ya no te puedes esconder, o sea, yo creo que los que en realidad se dedican a cantarle a esa gente o que a lo mejor no tienen el mercado como lo tenemos otros, que tenemos la ventaja de que podemos ir a muchos lados y que tal vez no tengamos esa necesidad. Pero también yo pienso por los tiros del norte que no nos hemos visto presionados tampoco de esa manera porque aunque cantamos corridos y como decía Óscar, el corrido de hoy es muy diferente al que nosotros decíamos. El corrido ahorita, el que estoy hablando ahorita, es totalmente diferente a lo que nosotros interpretamos, pero también yo pienso por los tiros del norte que no, tampoco no hemos tenido la presión de que alguien se haya acercado, que se dedique a eso y que diga... ¿No se les han acercado? Y de que nos digan, este fulano quiere que lo vayan a tocar, o sea, porque también eso es algo que nos hemos ganado tal vez, porque nunca nos hemos visto en esa necesidad y siempre nuestro campo de acción, gracias a Dios, es amplia y la hemos dedicado siempre así. O sea, nunca alguien ha llegado a decir, el fulano quiere que le van a tocar y si no le van a tocar esto les va a pasar. Creo que eso, no digo que no nos vaya a suceder, pero ojalá que no nos suceda, pero creo que lo que viene a acontecer ahora con lo de los artistas y más el ambiente grupero es porque siempre se nos relaciona con ese tipo de música y creo que los tigres del norte en sí hemos luchado muchísimo porque la música norteña de la cual hemos vivido y estamos porque nos gusta, pues hemos tratado de ponerla en otro sitio, siempre hemos tratado de llevarla a otras esferas sociales a que le guste a toda la gente, no únicamente que nos encasquillen ahí que solo le gusta a ese tipo de gente y eso hemos ido a otros países, le hemos cantado a gente de otras, a presidentes de otros países, entonces yo creo que los tigres del norte siempre estamos muy preocupados por lo que nos pasa, pero también estamos muy preocupados porque esta música sea vista de otra manera. Sí, defenderla, ¿no?